en esta ocasión con el tema que lamentablemente por fallas en mi computadora no se pudo concretar hace un ratito. Entonces voy a avanzar con este tema y lo voy a grabar para que lo puedan ustedes revisar. El día de hoy me interesa tener este primer acercamiento al Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, pero también vamos a estar observando una serie de imágenes, de obras, para que podamos ir entendiendo cosas que van a tener que reflexionar al momento en el que profundicemos un poco más en el reglamento. Entonces, en primer lugar, recordar que el riesgo es un futuro negativo y que tiene que ser creíble a partir de la construcción de modelos que nos permitan elaborar construcciones intelectuales verosímiles de lo que podría ocurrir en términos negativos. El riesgo de desastre, pues son daños y pérdidas del futuro que están relacionados con amenazas. En este caso hemos trabajado el tema sísmico, aunque también se puede trabajar el tema de viento o el tema de lluvia o incluso el tema de tsunamis alrededor de las estructuras. Y esta capacidad destructiva que en el caso de los sismos puede afectar a diferentes bienes que están dentro de su área de afectación, a estos bienes les denominamos bienes expuestos y en este caso los bienes expuestos son estructuras pero también son sus contenidos, es decir, estructuras de casas, de escuelas, de hospitales y también sus contenidos. ¿Por qué digo esto? Porque la reglamentación alrededor de las estructuras diferencia el tipo de estructura en función de su importancia y en función de la exposición que hay en estos espacios. Es decir, en una escuela podemos tener en un solo espacio físico 40 o 50 niños en un salón y por lo tanto si ese salón sufre un daño el impacto, el número de personas afectadas va a ser mucho mayor. Igualmente puede ocurrir en el caso de un hospital. Si el hospital sufre un daño no solamente es el daño de las estructuras sino que puede dejar de funcionar justo en el momento en el que más se le necesita. Por otro lado tenemos también instalaciones estratégicas como las estaciones de bomberos. En el mismo sentido que el hospital si la estación de bomberos sufre un daño el impacto hacia toda la sociedad se incrementa. Por lo tanto el reglamento de algún modo diferencia en cuanto al tipo de estructura en función de su utilidad y por supuesto de sus contenidos. Las vulnerabilidades lo hemos observado ya en este asunto de las estructuras pueden derivarse del tipo de diseño diseños que tengan irregularidades en planta, irregularidades verticales, que estas irregularidades en planta pueden provocar torsiones en el edificio y las irregularidades en el sentido vertical pueden generar cambios de rigidez en cada piso, en los entrepisos, generar pisos débiles que van a incrementar la posibilidad de que ocurran en la unión entre los muros y las losas o entre las columnas y las losas ocurran fallas de cortante o puedan ocurrir fallas por flexión también. Puede ocurrir que los muros, ya lo vimos, puedan tener fallas diagonales derivadas también del cortante que ocurre en estos espacios y que se concentre ahí mucha de la deformación y de la disipación de energía en el momento de un sismo por ejemplo. Entonces las vulnerabilidades tienen que ver con la forma, tienen que ver también con el diseño, la amenaza que se consideró. Hemos visto que los reglamentos utilizan amenazas, utilizan el peligro sísmico y este peligro a veces no lo conocemos al 100% y por lo tanto cada vez que ocurre un evento tenemos que verificar si este evento estuvo por arriba del peligro de diseño o lo rebasó y o en su defecto estuvo por debajo. Entonces esta parte hace que los reglamentos como lo hemos visto sean transformados con el paso del tiempo. También existen procesos amplificadores, particularmente en el caso de las estructuras la vulnerabilidad puede ser amplificada si usamos incorrectamente la estructura. Una estructura que fue diseñada como casa habitación y la queremos convertir en una bodega y la llenamos de costales está provocando un incremento en el peso, en la masa que hay dentro de ese edificio y por lo tanto en las fuerzas que van a ser inducidas por el sismo. Si recordamos la segunda ley de Newton que nos decía que la fuerza que tiene que resistir el edificio es igual a la masa por la aceleración. Entonces pues estos modelos los podemos convertir en ecuaciones, son modelos conceptuales relacionados por esquemas que podemos transformar en ecuaciones y finalmente el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables que están expuestos ante los peligros. En el caso de un desastre podríamos decir que el desastre son daños y pérdidas que ocurren de manera simultánea, muchos daños y muchas pérdidas que ocurren de manera simultánea como resultado de un solo evento que podría ser un sismo o como resultado de una tormenta severa en una ciudad por ejemplo o de un huracán que induce fuerzas de viento importantes. Por lo tanto en nuestro caso el analizar, el estudiar las estructuras tiene como propósito comprender todos aquellos aspectos relacionados con la vulnerabilidad de las estructuras. Y hasta aquí hemos analizado algunos aspectos del diseño que tiene que cumplir una estructura para no tener susceptibilidades al daño. Pero no solamente el diseño es un problema, también la construcción puede ser un problema, los procesos constructivos, los procesos de supervisión pueden ser un problema. Y entonces vamos a acercarnos un poco a lo que esto significa. En primer lugar quiero compartir con ustedes algunos procesos constructivos. En este caso vamos a ver mampostería, que es lo que de algún modo más se va a acercar a nosotros. Veamos este ejemplo de la construcción en mampostería y lo podríamos discutir en la próxima sesión. Entonces revisemos esto. Con el propósito de facilitar y mejorar día a día los procesos constructivos en Colombia, nace hace más de 50 años Ladrillera Santa Fe. Una empresa comprometida con el desarrollo del país y pionera en Colombia en productos de arcilla. Hacia el año 1983 lleva al mercado una solución de vivienda eficiente con piezas de perforación vertical. Inicialmente con el portante 30 prensado y posteriormente con piezas extruidas. Mampostería estructural. La componen los siguientes elementos. Unidades de mampostería y accesorios. Piezas de pared vertical. En este caso ladrillo estructural perforación vertical, pared sencilla y las piezas complementarias. Medias de traba y con cajas de inspección. Mortero de pega. Compuesto por cemento, cal hidratada, arena y agua. Concreto de inyección o grouting. Compuesto de cemento, arena, agregado tamaño máximo 3 octavos de pulgada y agua. Acero de refuerzo. Refuerzo vertical para los arranques y prolongaciones. Refuerzo longitudinal y flejes de las vigas y el refuerzo horizontal o RAM. herramientas para la instalación. Guantes, lápiz rojo, simbra, nivel de mano, manguera para niveles, hilos, metro, palustre, plomada, boquilleras o reglas de aluminio, planchones, andamios, baldes plásticos o canecos, pulidora o cortadora de disco. Proceso constructivo. Ante todo, rectifique la ubicación y las dimensiones del lote confrontando la información con los planos. Después de la explanación y nivelación del lote se hace el replanteo. Identifique los ejes del proyecto. Realice la cimentación siguiendo las recomendaciones estructurales, previendo los refuerzos de arranque con una longitud mínima de 60 centímetros por lo recomendado por el diseño estructural. En los puntos donde se encuentren antepechos de ventanas, prever los arranques correspondientes. Ya una vez teniendo localizados los ejes de los muros, se procede a marcar la primera hilada o forme. Se marca la ubicación de cada pieza que corresponde a la longitud de esta más un centímetro de pega. Se presentan las piezas sin mortero. Se verifica que estén las piezas de la caja de inspección en cada varilla de refuerzo vertical o de arranque y donde lo indique el diseño. Aprobada esta primera hilada, se procede a localizar las hiladas sucesivas. Se fijan las guías verticales o boquilleras y se hace la distribución de las hiladas en altura. Se marca en las guías considerando la altura de la pieza más un centímetro de pega en altura con el número de hiladas que indiquen los diseños. Estas definen la parte superior del muro y el nivel al que estará el entrepiso. Aprobada la distribución en altura, se colocan los hilos en las guías en los puntos marcados para conservar el nivel horizontal de las hiladas. Y se inicia la fijación de las piezas con mortero. El mortero vertical que va entre las piezas se agrega a estas en su cara lateral antes de disponerlas en el muro. El mortero que une horizontalmente las piezas se dispone en las paredes exteriores de estas y en los tabiques que encierran las celdas a rellenar. Son las que tienen las cajas de inspección en la primera hilada. Se procurará mantener el muro lo más limpio posible. A la altura definida en el diseño se coloca el refuerzo horizontal de 4 milímetros de diámetro y los conectores especificados. Aproximadamente cada 60 centímetros en la pega correspondiente. Se continúa la colocación de las hiladas en los puntos definidos procurando dejar las piezas lo más limpias posible y verificando sus plomos para que el muro quede vertical. Los andamios se modifican a medida que se alcanza mayor altura en el muro. Al terminar de colocar las hiladas en altura, se procede a la preparación de las celdas para ser rellenadas con el concreto fluido. Desde la parte alta se realiza la limpieza de estas. Utilizando una varilla se retiran los excesos de mortero, producto de la aplicación de este en la colocación de las hiladas. Con la celda limpia se ubica el refuerzo vertical en estas, tal como se indica en los planos. Las varillas que continúan para conformar el arranque de un muro superior saldrán del muro inferior el espesor de la placa más el traslapo especificado que debe ser mínimo de 60 centímetros. El refuerzo que termina en la placa o viga de remate de los muros deberá estar provisto de una escuadra. Luego se procede a verter el concreto de inyección en las celdas desde los baldes. Se puede utilizar un embudo para facilitar la conducción del concreto. Al iniciar el llenado se verifica que el concreto sí llegue a la parte inferior, lo que nos da certeza de que ésta no se encuentra obstruida. Se tapa la caja de inspección y se termina el llenado de la celda o dovela en su totalidad. Al llenar las celdas, el muro queda listo para recibir la placa de entrepiso o la viga de remate. Al terminar la obra, se lavarán los muros y se les aplicará hidrófugo, si es el caso. Para lo que deben seguir las recomendaciones que tiene Ladrillera Santa Fe al respecto. Entonces, lo que acabamos de ver, en realidad, es la construcción de mampostería con refuerzo interior. El procedimiento que establece el reglamento de la Ciudad de México es ligeramente diferente. Eso lo vamos a observar. Pero bueno, ahí lo que quería yo mostrarles era particularmente el uso de la mampostería con refuerzo interior y cómo es que se colocan en medio de estas piezas de mampostería hueca, se colocan las varillas y posteriormente este espacio es rellenado con un concreto con arena. Entonces, así es como se construye con el refuerzo interior. Lo que estamos más acostumbrados a ver nosotros es los castillos que se construyen, castillos exteriores. Algo importante es el refuerzo horizontal. Vieron ustedes una especie de escalerilla. Esa escalerilla es un refuerzo horizontal. Cada determinado número de bloques se colocan refuerzos horizontales. Ese refuerzo horizontal, como ustedes lo observaron, era una especie de escalerilla. En México es distinto el uso de refuerzo horizontal. Entonces, lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en el reglamento. Pero sí quería dejar en claro cómo es esta metodología de manera inicial. Ahora, lo que vemos en esta fotografía es un edificio con muros de concreto. Aquí vemos algo distinto. Observamos que en vez de mampostería, aquí lo que tienen es un muro de muros de concreto. Es un edificio con muros de concreto que tienen otras características. Son más resistentes, por supuesto, que los muros de mampostería. Y eso permite tener espacios más amplios en la construcción. Vemos otro aspecto muy interesante que yo no quisiera que ustedes dejaran de observar. En la mayoría de los edificios, cuando utilizamos marcos, se generan, aquí donde estoy marcando, traves. Entonces, ustedes pueden observar que en este caso no se instalaron traves. De algún modo, podemos decir que estamos hablando de una loza plana. Y entonces, la estructura es una estructura de muros de concreto con una loza plana. ¿Cuál es el problema de las lozas planas? Ya lo habíamos dicho, que pueden en determinado momento penetrar la loza. Es decir, estas lozas pueden llegar a fallar por cortante. Y habitualmente se le coloca como si fuera una rondana aquí alrededor para poder sostener sin que haya una penetración. Entonces, lo que estamos observando aquí es algo interesante que debemos conocer. Por otro lado, la grúa es un utensilio muy importante, una herramienta muy importante para poder subir el concreto y para poder vaciarlo. Otro aspecto que quiero distinguir aquí son las varillas verticales. Entonces, se colocan varillas verticales y después vienen las horizontales. Pero habitualmente, conforme vamos avanzando en la construcción, se dejan estas varillas que se van a conectar con la siguiente loza. Es decir, las varillas que están ahí van a terminar conectándose con la siguiente loza. Una vez que están, por supuesto, colados, que están... Aquí vemos la simbra. Esta simbra sirve para detener el concreto. Entonces, lo que sigue en este caso es vaciar concreto acá adentro, en cada uno de estos, hasta que están todos fabricados. Y por otro lado, hay que esperar porque el concreto no fragua. El fraguado es cuando se da una reacción química de hidratación que provoca cristales de diferentes tipos, que son los que le dan la dureza al concreto. Entonces, el cemento reacciona con el agua y comienza a formar cristales. Y esos cristales se dan en una reacción de hidratación. Por lo tanto, el concreto no puede secarse, no puede deshidratarse, porque la reacción química que le da su resistencia es una reacción de hidratación. Por lo tanto, una vez que se hace el colado, hay que mantenerlo lo más húmedo posible. Esto puede ser regándole un poco de agua cada determinado tiempo. Se puede colocar también una membrana, es decir, se le puede poner plásticos o algunas sustancias que sirven para que no se deshidrate el concreto y para que la reacción química permanezca activa. Ahora, vamos acercándonos al reglamento, el artículo 1 del reglamento. Primero, debo decir que el reglamento es un reglamento prácticamente desde el año 2004 que ha venido teniendo transformaciones, la más importante en 2016 y después las últimas transformaciones. Entonces, el artículo 1 nos dice que las disposiciones de este reglamento y de sus normas técnicas complementarias son de orden público e interés social. Es decir, lo tenemos que cumplir todos. Y entonces, habla de dos cosas, de un reglamento y de unas normas técnicas. El reglamento lo vamos a revisar, son todos los articulados. Y las normas técnicas hablan ya de aspectos muy específicos del diseño y del proceso de construcción, incluso de la forma en la que vamos a utilizar estos inmuebles. Los proyectos ejecutivos de obras, las obras de construcción, modificación, ampliación, reparación, instalación y demolición. Aquí hay algo bien importante. El reglamento, ¿qué es lo que regula? Regula el proyecto ejecutivo, es decir, el diseño y el proyecto. También regula el proceso constructivo. Es decir, una cosa es el diseño y otra cosa es construirlo. Después, todas las modificaciones. Una modificación, es decir, una ampliación o una modificación en el edificio o en la estructura debería estar regulada por el reglamento. Debería cumplir los requisitos del reglamento. También el reglamento, de algún modo, cubre las reparaciones después de que hubo un daño y las instalaciones y, por supuesto, la demolición. En caso de que vaya a ser demolido, existe en el reglamento disposiciones para que esto se haga de la manera más segura. También regula el uso de las edificaciones y los usos destinos, reservas de los predios del territorio de la Ciudad de México. Esto tiene que ver con el desarrollo urbano. No podemos construir cualquier cosa en cualquier lugar. Y, por un lado, eso está regulado por aspectos de funcionalidad de la ciudad, por aspectos estéticos en algunos casos, pero también, por supuesto, por la seguridad de las construcciones. Todos deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, del Distrito Federal y del Reglamento del Desarrollo Urbano. Este reglamento, las normas técnicas complementarias, repito, aquí lo vuelvo a repetir, hay un reglamento y hay unas normas. Y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, incluyendo las de impacto ambiental, aquí subrayo algo bien interesante, están otras normas que son complementarias al reglamento. Ustedes seguramente ya lo pudieron notar, existen la Ley de Protección Civil. Entonces, el reglamento y las normas son disposiciones jurídicas que, además, incluyen lo relacionado con el impacto ambiental, la sustentabilidad, la movilidad en la ciudad y la protección civil. Entonces, como verán, el reglamento, de algún modo, es sumamente amplio. Aquí vemos otro aspecto muy interesante de las obras. Atrás vemos, es una obra de estructura metálica. Particularmente, quiero que ustedes observen este tipo de armaduras que, de algún modo, tienen la función también de las traves. Y, bueno, más que eso, quiero que observen ustedes esto que está aquí. Lo que está aquí, en realidad, son pilotes. ¿Qué es un pilote? Es un tipo de cimentación profunda. ¿Qué hacen esos pilotes? Entonces, bueno, pues, esta máquina que ven aquí, este, los clava, los inca en el suelo. Entonces, lo que está ocurriendo es que esta máquina, aquí, en este cabezal, está dando golpes, le está dando coscorrones, para que los pilotes entren. Entonces, estos pilotes, adicionalmente, ustedes, aquí podrán ver algunos, tienen una punta. Entonces, esa punta, este, va penetrando. Algunos entran un poquito más, otros entran un poquito menos, pero tienen que entrar en los suelos. Estos pilotes que se hincan, que se clavan en el suelo, se utilizan en suelos blandos como el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué cimentación podemos decir que tienen estos edificios? Por lo que estamos observando, es una cimentación profunda, con base a pilotes de concreto. Hay pilotes de otros materiales. Antiguamente se hacían de madera. Este, la, el ángel de la independencia está sobre pilotes de madera. Y aquí, algo que quiero destacar, bueno, es como estas máquinas van hincando, van clavando los pilotes. Entonces, acá vemos otra máquina haciendo lo mismo y por acá vemos otras más que están hincando, que están clavando los pilotes. Pilotes de una cimentación profunda. Después, ¿qué es lo que se hace con esto? Literalmente, se demuelen esto de aquí, se le quita el concreto y ¿qué queda? Queda la varilla. Dentro de estos pilotes hay varillas. Entonces, se quita todo, se deja libre la varilla y posteriormente, en ese mismo espacio, se fabrican unos dados. Que lo que van a hacer los dados es, literalmente, juntar los pilotes. Los van a juntar con otras varillas. Los van a unir todos. De modo tal que quede una sola pieza, ¿no? Entonces, bueno, esto podríamos llamarle un proceso de cimentación profunda. Ahora, el artículo 2 nos dice que el propietario o poseedor es la persona física o moral que tiene la propiedad o posesión jurídica de un bien inmueble, donde se pretende realizar alguna construcción, modificar la estructura de la construcción existente o construir una nueva estructura. En su caso, hacer la revisión de las construcciones existentes, ¿no? Este, el constructor es la persona física o moral encargada de ejecutar la obra. Entonces, una cosa es el dueño y otra cosa es el constructor, de acuerdo al proyecto ejecutivo autorizado, conforme al reglamento. Entonces, recuerdan que había una persona que hace el proyecto ejecutivo, que hace los cálculos, el diseño, y una cosa es cómo lo diseñas y otra cosa es cómo lo construyes. Entonces, el que construye tiene que apegarse al proyecto ejecutivo. Y, bueno, ahí también este artículo 2 nos habla del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, que tiene funciones muy importantes que vamos a ver más adelante. Aquí vemos otro proceso. Nuevamente observamos varias cosas. La primera son columnas de concreto con muros también de concreto. Entonces, aquí vemos que la parte vertical de la estructura es una combinación entre columnas de concreto y muros de concreto. Entonces, por un lado tenemos muros en este lado y por otro lado tenemos columnas de este lado. Lo importante de todo esto también es observar un poco el armado. El armado son las varillas, que ya dijimos que tiene varillas verticales, pero particularmente para resistir el cortante, la torsión y la compresión, y evitar que estas varillitas, tarde o temprano, por las fuerzas que se les apliquen, se hagan así, se pandeen. También, pues en vez de eso, lo que les colocamos son este tipo de refuerzo horizontal, estribos, que dependiendo el diseño pueden ser de diferente diámetro. Entonces, nuevamente vemos una grúa que es muy útil para hacer el peto. También observamos que en este caso la cimbra, la cimbra es toda una estructura provisional. La estructura provisional tiene el propósito de servir de molde, de sostener el molde. Entonces, tú tienes una estructura vertical que detiene un molde. Acá arriba un molde, en este caso se observa de madera. Entonces, hay un molde y una estructura que lo sostiene para poder colocar el concreto, sostener ese concreto, hasta en tanto se endurece, se da esta reacción de fraguado. Y aquí hay que tener cuidado porque el concreto no se endurece cuando se seca. El concreto se endurece cuando la reacción química de hidratación está ocurriendo de manera eficaz. Por lo tanto, no es conveniente que esto quede totalmente seco. Hay que estar humedeciendo el concreto o colocarle alguna membrana que evite que se seque el concreto porque no se endurece cuando se seca, todo lo contrario. Cuando el concreto se seca, en realidad no está resistiendo, no está alcanzando su resistencia correcta. Algo que podemos observar aquí también es como aquí atrás están colocando una cimbra porque acá arriba seguramente van a colocar traves. Entonces, vemos que en este caso estamos hablando de un marco de columnas y traves de concreto, pero también estamos hablando de muros. ¿Qué significa que haya un muro? Pues que la rigidez en este muro es mayor. Es decir, aquí tenemos una rigidez que en determinado momento, si esto está mal diseñado, podría generar un giro alrededor de ella, es decir, una torsión. Entonces, estos aspectos se tienen que considerar porque los muros generan una mayor rigidez. Lo ideal es que no haya diferencias ni verticales ni horizontales en la distribución de la rigidez en la estructura para no generar este tipo de efectos de pisos débiles, pero también para no generar torsiones o giros. El reglamento nos dice que el proyectista es la persona física que tiene una cédula profesional y que está encargada tanto del proyecto arquitectónico como de la estructura o de las instalaciones de conformidad al reglamento. Entonces, existen corresponsables que apoyan al director de la obra y que pueden ser el estructurista o el de instalaciones, por ejemplo. También hay un comité de usuarios del subsuelo, que es un órgano consultivo de apoyo y coordinación interinstitucional en materia de protección civil de la Ciudad de México. El comité de usuarios del subsuelo, evidentemente, tiene una función muy importante para evitar, por ejemplo, que haya un daño en un ducto de gas o para que una instalación o una obra genere daños en instalaciones subterráneas, particularmente en obras de la vía pública. También es muy importante, aquí se menciona y se define qué es la protección civil para este reglamento. La protección civil son las medidas para salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de la población, así como mitigar los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores que pueden ocasionar y que deberían cumplirse en los proyectos y ejecuciones de la obra. Entonces, la protección civil sirve para evitar fenómenos perturbadores, pero también medidas de seguridad dentro de la obra, lo cual es muy curioso porque, de algún modo, eso tiene que ver con aspectos de seguridad en el trabajo, seguridad ocupacional. Aquí vemos otra imagen, vemos nuevamente una… están colando un piso, vemos una estructura muy rígida, esto seguramente va a ser un edificio grande, y vemos cómo están colocadas las varillas en el sentido horizontal y, por otro lado, aquí vemos cómo emergen las varillas para… en este caso veo que va a ser una columna muy grande, es una columna bastante grande, acá atrás hay otra columna también muy grande. Y, bueno, esto que vemos aquí es una bomba, una bomba de concreto, llegan las ollas mezcladoras y depositan el concreto en una bomba, y esta bomba lo bombea y lo lleva al lugar, y aquí, bueno, vemos cómo están vaciando el concreto, y, bueno, hay todo un equipo que va vibrando, el concreto se tiene que vibrar para que no tenga porosidades, para que no le queden burbujas de aire, hay unos instrumentos que sirven para vibrar, y estas vibraciones lo que van a hacer es reducir la porosidad del concreto, porque el concreto no debe de estar con poros, ¿no? Entonces, tenemos una bomba, bomba de concreto, aquí está cayendo el concreto, esto está en una grúa, esta grúa a su vez está conectada a una bomba, y eso es lo que transporta el concreto hasta el lugar en el cual se va a vaciar para poder ser colocado en el lugar que le corresponde, ¿no? El artículo 3 nos dice que la administración, ya veremos más adelante qué es la administración, tiene como facultad fijar los requisitos técnicos a que debe sujetarse las construcciones e instalaciones en los predios y la vía pública. Esto con el fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, es decir, no podemos construir estructuras que no sean habitables, de seguridad, esto es lo más importante al menos para nosotros en este momento, porque tiene que ver con las vulnerabilidades, de higiene, de protección civil, de sustentabilidad, de comodidad, de accesibilidad y de buen aspecto, ¿no? También tienen estas facultades la administración, la de fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares localizados en áreas de conservación patrimonial, incluyendo zonas de monumentos históricos, artísticos y arqueológicos, de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, artísticos e históricos. Esto es muy importante porque existen monumentos antiguos que no se construyeron con los actuales reglamentos, pero que por otro lado, en muchas ocasiones requieren intervenciones, particularmente después de los sismos, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se van construyendo los armados. ¿Qué es el armado? Pues vemos la varilla vertical y las horizontales. A estos señores les llaman fierreros y aquí vemos nuevamente una estructura que, por un lado, esto es un muro, un muro de concreto, y por otro lado tenemos columnas de concreto. Entonces, ¿qué va a provocar el muro? Pues una mayor rigidez. ¿En qué dirección genera mayor rigidez el muro? Pues en la dirección larga. Es decir, ¡ay Dios, esto quedó muy feo! En esta dirección es en la que existe resistencia, existe rigidez. En cambio, en la otra, en la dirección corta del muro, pues no, no hay la misma rigidez. Entonces, el muro va a darle mucha rigidez a un punto y eso pues tiene que ser lo más simétrico posible para no producir torsiones, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que hay un refuerzo vertical y un refuerzo horizontal, ¿no? Algo interesante y que siempre se tiene que cuidar es la separación que se hace en los estribos. Y quiero notar, quiero pedirles que noten ustedes cómo hay lugares donde los estribos están más juntitos y luego hay lugares donde los estribos se separan. ¿En qué lugares se genera esto? Pues prácticamente en las conexiones. En los lugares donde se va a conectar una columna con una trabe o donde la columna se conecta también con las losas. Este refuerzo es porque nosotros hemos visto que ahí es donde vamos a tener los principales fuerzas de compresión, de torsión y de cortante. Entonces, el diseño incluye estos aspectos, ¿no? En las conexiones habitualmente el refuerzo horizontal es mayor y conforme nos alejamos de las conexiones, el refuerzo disminuye. Todo esto se calcula, por supuesto, a la hora del diseño. El artículo 3 nos habla de que la administración tiene la facultad de practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de ejecución y para que el uso se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación y edificación, se ejecute de acuerdo a las características registradas. ¿Qué se registra? El proyecto ejecutivo y todas las demás características del inmueble. Entonces, verificar que esto cumpla es también una facultad de la administración. Tiene la facultad de acordar las medidas que fueran procedentes en relación con las edificaciones que pongan en peligro a las personas o sus bienes y aquellas que causen molestias. Entonces, la administración puede en determinado momento establecer medidas cuando algo no se esté llevando de acuerdo al proyecto originalmente registrado. Autorizar o negar, de acuerdo con este reglamento, la ocupación total o parcial o uso de una instalación, predio o edificación. Es decir, las autoridades tienen la posibilidad de negar el uso de un inmueble que no haya cumplido el reglamento o que se encuentre en condiciones de riesgo. Vamos a ver un video más relacionado con la mampostería y que nos puede ayudar a complementar un poquito el proceso constructivo de mampostería hueca. La mampostería reforzada es un sistema integrado que incluye e integra en su conjunto bloques de mampostería desde concreto, concreto reforzado, acero reforzado. Todo eso se mezcla en un conjunto y hace que la estructura esté conectada. ¿Qué te permite todo este sistema de constructivos? La casa en sí está diseñada para absorber la energía del sismo sin presentar daño catastrófico, es decir, sin fallar súbitamente. Lo que aquí decimos es porque así es. Bueno, algo importante que hay que mencionar es que el uso de mampostería es muy generalizado y por otro lado, este uso de la mampostería también presenta una solución muy apropiada, particularmente para la vivienda. ¿Qué vemos en esta imagen? Pues vemos cómo colocan las hiladas de mampostería. Algo que debo mencionar, y a lo mejor ustedes lo notan, es que comparados con los anteriores, el espesor de esta junta, que no es otra cosa más que arena, cemento y cal, esta junta está demasiado gruesa. Luego vemos la horizontal. El reglamento nos establece características muy puntuales y vemos aquí una muy gruesa y aquí vemos una muy delgadita. Esto, ya cuando uno tiene cierta expertise puede notarlo. Luego vemos aquí las piezas. También, si se dan cuenta, no son del todo, no vienen horizontales. Es decir, aquí tal vez ustedes lo notan que viene así y luego viene así. Entonces, estos detalles son los aspectos de calidad que no podemos dejar pasar. Luego, hay otro aspecto muy importante que estos castillos, los castillos son estos de aquí, estos castillos se les va a colocar concreto, se van a colar, así se le dice cuando le vacían el concreto, pero algo que es muy relevante es que para poder conectarlos tienen que venir ventados. ¿Qué significa eso? Que aquí debemos hacer esto para que al momento en el que colemos el castillo una parte quede traslapada con el muro. Uno de los problemas que aquí se ve también es que el dentado no es parejo. Otro aspecto muy importante es que dijimos que el concreto, aquí tiene cemento, el cemento adquiere su dureza a partir de una reacción química de hidratación, es decir, la humedad es la que hace, el agua es la que hace que se endurezca. Si nosotros tenemos tabiques que son porosos y que además están secos, lo que va a hacer el tabique es robarle el agua al cemento. Entonces, esto le va a quitar agua, el agua se va a meter acá y por lo tanto la mezcla de cemento, arena y cal se va a deshidratar y cuando se deshidrata pierde su capacidad de generar resistencia. Por lo tanto, y a lo mejor lo han escuchado ustedes de que si le mojo los tabiques, maestro, significa que el tabique tiene que estar húmedo, previamente humedecido, ¿para qué? Para que tenga un cierto nivel de humedad y esta humedad va a ser que en vez de estarle robando el agua a la mezcla, la mezcla va a permanecer aquí porque el tabique por otro lado está humedecido. Entonces, desde aquí podemos ver diferentes defectos en la calidad de la construcción de estas personas que eso sí traen su casco muy bonito, pero por otro lado vemos algunas fallas en el proceso constructivo, ¿no? el espesor de la junta, vemos que no están horizontales todas las las hiladas, vemos también que no está bien dentado la conexión que tendría que venir aquí dentada para unir bien el muro con el castillo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando esto no está bien hecho? Que cuando viene el sismo aquí vamos a encontrar unas unas fallas, unas fracturas verticales porque el muro se va a separar, es decir, el muro no trabajó en equipo con el castillo y la mampostería confinada requiere que todo trabaje en equipo. Dice el artículo 3 de las mismas facultades que tienen la facultad de ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en casos previstos por la ley y el reglamento de este reglamento, ¿no? Algo bien interesante aquí es que cuando algo está mal hecho, cuando representa un riesgo, la autoridad tiene la facultad de detenerlo. También ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en casos previstos por el reglamento. Si ustedes a mí me preguntaran si yo fuera el supervisor de esta obra, no dudaría en decir que esto está mal hecho, que la calidad no es buena. Cuando no se mojaron bien los tabiques, también ocurre algo muy interesante. ¿Qué ocurre cuando no mojamos bien los tabiques y se deshidrató la mezcla de la junta? Aquí van a aparecer unas pequeñas grietecillas y entonces estas grietecillas nos muestran que este, esto no va aquí, este, nos muestran que se deshidrató la mezcla y que por lo tanto es muy probable que no haya alcanzado la adherencia y por otro lado que no haya alcanzado la resistencia necesaria para que todo esto trabaje en equipo, ¿no? Entonces, el propósito de esto es que ustedes vayan empezando a afinar sus ojos sobre lo que está bien y lo que está mal. Aquí vemos otro caso muy interesante, vemos primero este, Castillos no cuadrados sino rectangulares, vemos en la parte baja estos estribos y aquí nuevamente podemos ver algo bien interesante, ¿no? Que aquí vemos que esto está literalmente plano, es decir, el muro no va a trabajar junto con el Castillo o la Columna. Esto puede ser válido si y solo si estemos hablando de muros diafragma, es decir, que esto se haya diseñado para que el muro no trabaje, es decir, lo que va a trabajar realmente son las columnas y las traves y el muro es prácticamente un muro de relleno. Entonces, de algún modo vemos aquí columnas bastante gruesas y unos muros que parecieran no estar ligados correctamente a los castillos. Algo que también hay que destacar aquí es esta inclinación. Entonces, es muy probable, no me queda muy claro qué tipo de estructura o para qué van a usar esto, pero como vemos es probable que aquí arriba no lleve nada o va a llevar ahí una loza inclinada tal vez, ¿no? vemos aquí cómo están estas líneas, estas cuerdas que sirven para guiar la construcción, ¿no? Entonces, solamente mencionar que si se dan cuenta no están ligadas los muros, estos muros no son entonces muros que vayan a trabajar junto con la estructura. El dejarlos separados hace que no funcionen como muros realmente de carga, sino en esencia se vuelven muros de relleno. El artículo 4 nos menciona que para el estudio y propuesta de reformas al presente reglamento se va a integrar una comisión cuyos miembros designará el jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Qué significa esto? El reglamento se va a tener que reformar y estar actualizando y estas propuestas las va a hacer un conjunto de expertos, habitualmente gente estructurista con muchos años de experiencia y gente como el Senapred que está haciendo estudios permanentemente con modelos de muros y de estructuras que se prueban en sus laboratorios y que permiten ir mejorando poco a poco las características del reglamento. Por lo tanto, el reglamento, como se dan cuenta, va mejorando a lo largo del tiempo y los reglamentos antiguos seguramente tienen menos seguridad, representan menos seguridad. Mientras más antiguo es el año de construcción, menos condiciones de seguridad, menos exigencias tenían los reglamentos. por lo tanto, eso es algo que hay que tener presente. Los reglamentos permanentemente están mejorando. La comunidad va a ampliarse con representantes de asociaciones de profesionales y de otros organismos e instituciones que la administración considere oportuno invitar. En este caso, la administración contará con igual número de representantes. Es decir, se puede invitar a otros especialistas a participar. Aquí vemos un muro de material multiperforado y nuevamente el detalle fino es que existe irregularidades. Aquí vemos esta separación y si la comparamos con esta otra separación, pues esto es muy probable que ya no cumpla con los requisitos del reglamento. Horizontalmente pareciera que no está tan mal, pero verticalmente vemos estas deficiencias. Nuevamente vemos piezas de mampostería muy secas. En este caso son piezas extruidas. Hay piezas que son artesanales y hay piezas que se fabrican, que están hechas en fábrica a presión. También otro aspecto que quisiera yo destacar es la irregularidad en los tabiques. Aquí vemos un color distinto. Este color de algún modo nos muestra un grado de cocción distinto a la parte de arriba. Entonces se ven diferencias en ambos casos. Y otro aspecto importante es la porosidad. Estos huequitos de algún modo podrían representar menos resistencia. Entonces a veces tenemos que ver que sean materiales similares, que no haya variaciones importantes y por otro lado que la densidad de los materiales sea suficientemente buena. El artículo 5 nos dice que las áreas competentes en la delegación o en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción especial, permisos y autorizaciones. Aquí ya vemos que puede haber licencias de construcción, manifestaciones de construcción, permisos y autorizaciones deben contar cuando menos con un profesional calificado con registro vigente de director responsable de obra o que responsable con el objeto de que emita las opiniones especializadas que le sean requeridas. Es decir, no se vale que te revise a alguien que no tiene la misma preparación, como puede haber alguien en las áreas de los gobiernos que tengan menor nivel que un director responsable de obra. Aquí vemos otro tema bien interesante. Pueden ustedes observar varias cosas. La primera es que no tiene castillos, por lo tanto estaríamos hablando de una estructura de refuerzo interior. También podemos visualizar pocas varillas, pocas varillas que salen. Eso es un tema muy importante que debemos considerar. Se ven realmente pocas. La separación es muy grande, a menos que, bueno, esto no se vaya a conectar con una loza de concreto, sino que vaya a ser una loza de un material aligerado, en cuyo caso podría ser madera o algún otro tipo de material. Entonces, este tipo de detalles pues tienen que llamar nuestra atención. Vemos que la calidad del muro es al parecer buena calidad, no se notan muchas separaciones. Algo que también debo destacar es que aquí ustedes pueden observar esto, existe aquí una pequeña estructura de concreto que al parecer sigue a piezas de mampostería. No me queda muy claro, esto habría que verlo en el sitio, pero esto debe llamar nuestra atención inmediatamente, ¿no? El reglamento habla en el artículo 24 El alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso determinada en los planos debidamente aprobados. ¿Qué quiere decir eso? Que el alineamiento lo tienes que pedir para que te delimiten, el alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señala la ley. Entonces, tu terreno para que puedas comenzar a construir te tienen que dar un alineamiento, te tienen que trazar este terreno en tu predio que quede bien delimitado para que no invadas ni la vía pública y para que dejes las restricciones que te establece el reglamento de espacios. Aquí vemos nuevamente un muro, un muro muy largo, seguramente tiene refuerzo interior, no obstante, podemos notar varias cosas. Arriba tiene que llevar una cadena de todas maneras y es probable que aquí adentro traiga los refuerzos interiores. sin embargo, a pesar de que no es un muro parte de una estructura, sino que es un muro divisorio, como quiera que sea, tienen que traer también este tipo de cadenas. Entonces, bueno, vamos a ver algo más. Avanzando más en el reglamento, nos dice que en el artículo 27 que la administración hará constar en los permisos, licencias de construcción especial, fíjense, permisos, licencias de construcción especial, autorizaciones, constancias de alineamiento, número oficial y certificados que expida las restricciones para la construcción o para el uso de suelo de los bienes inmuebles. Es decir, el reglamento establece algunas restricciones que tienen que ver con desarrollo urbano, pero también en algunos casos tienen que ver con las características del subsuelo de ciertos lugares. Entonces, todo eso termina en los ordenamientos territoriales en algunos casos y en la Ciudad de México en los planes de desarrollo urbano. El artículo 29 dice que las áreas adyacentes a los aeropuertos serán fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ellas regirán las limitaciones de altura, uso, destino, densidad e intensidad de las edificaciones que fije el programa previo dictamen de la mencionada Secretaría. Entonces, no puedes colocar un edificio gigantesco en la línea de aterrizaje del aeropuerto, por ejemplo, o la otra se procura en el ordenamiento evitar grandes densidades pensando en la posibilidad de un accidente aéreo. Entonces, alrededor de los aeropuertos tiene que haber muchas restricciones. Aquí vemos nuevamente mampostería con refuerzo interior. Nuevamente estamos viendo el refuerzo interior. Aquí vemos como las varillas en el primer caso el primer video colombiano tenían como las varillas hasta aquí y luego las unen con otra varilla y de repente colocan otra varilla aquí pegadita para ir subiendo y bueno, lo que nosotros observamos aquí en este caso es muy parecido a lo que hay en México que prácticamente el refuerzo es continuo, es continuo desde la cimentación hacia arriba. otro caso importante aquí es mencionar por ejemplo y que en este caso la mampostería es de de concreto es decir, son piezas de concreto y que de algún modo deben ser con un peso mínimo. estas piezas cuando son muy porosas cuando se ve que están bofas no tienen la densidad mínima y eso puede ser una señal de que tienen menor resistencia ¿no? Algo que también quiero mencionar es como es que en muchas ocasiones el colado vimos en el caso colombiano esperaban a que el muro estuviera hasta arriba y ya que estaba hasta arriba le colocan el concreto ¿no? vacían aquí todo esto y lo van llenando desde arriba ¿qué ocurre cuando el concreto cae desde esta desde la altura de acá y pega acá abajo? al caer se va golpeando y la arena empieza a separarse del cemento y esto está diseñado para que el cemento esté bien mezclado entonces cuando se segrega cuando se separa ¿qué ocurre? que podemos observar en algunos casos como hay una separación por lo tanto el reglamento de la Ciudad de México establece que cada determinada altura se tiene que ir rellenando los huecos que hay en la mampostería lo vamos a revisar también ¿no? entonces otra cosa que establece el reglamento por supuesto es la separación entre varillas aquí vemos una separación bastante densa es decir pues tenemos varillas de refuerzo muy cercanas y eso es importante particularmente porque acuérdense que los muros van a sufrir esfuerzos cortantes que van a generar tensiones diagonales entonces cuando tenemos suficientes varillas ¿qué es lo que ocurre? imagínense que ya está este muro viene el sismo y va a generar compresión cuando el sismo genere un cortante imaginemos que viene en esta dirección el movimiento toda acción corresponde a una reacción entonces acá abajo hay una respuesta y por lo tanto aquí va a haber una compresión y esa compresión ya dijimos va a generar esfuerzos de tensión y esta tensión va a tratar de separar el muro pero si nosotros tenemos aquí una varilla déjenme cambio el color un poquito si nosotros aquí tenemos una varilla y otra varilla y otra varilla recuerden que el acero es resistente a la tensión por lo tanto cuando esto trate de separarse el acero lo va a recibir pero si además nosotros tenemos refuerzo horizontal que lo vimos en el otro caso en el caso colombiano es como una escalerilla que pusieron horizontal entonces los esfuerzos de tensión diagonal van a ser absorbidos por el acero recuerden que la compresión la recibe el concreto la tensión la recibe el acero entonces estos muros bien trabajados suelen ser muros bastante resistentes a las fuerzas sísmicas el reglamento en su artículo nos dice que hay un actor importante y este actor es el director responsable de la obra y esta es una persona física que es auxiliar de la administración es decir es un auxiliar del gobierno un ayudante del gobierno está autorizado y que tiene un registro que se le otorgó por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda además tiene las atribuciones en todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva es decir él tiene atribuciones para emitir o no emitir responsivas entonces tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva de ordenar fíjense ordenar y hacer valer en la obra es decir la autoridad máxima en una obra porque es un auxiliar del gobierno la autoridad máxima es el director responsable de obra y él puede ordenar y puede hacer valer en la obra la observancia de la ley si la ley no se está cumpliendo si el diseño no cumplió si la construcción no está cumpliendo si se están cometiendo los errores o las fallas que estamos observando él tiene la facultad de tomar decisiones y de exigir el cumplimiento cuál era uno de los problemas que nosotros veíamos en la sesión pasada del reglamento que los directores responsables de obra trabajaban para los dueños y por lo tanto no puedes con tanta libertad exigirle a tu dueño perdón a tu cliente exigirle con la misma libertad entonces ese ha sido por supuesto uno de los problemas más importantes y que se ha tratado de resolver cómo evitas el conflicto de intereses en estos casos aquí bueno vemos mampostería por la calidad pareciera que es mampostería artesanal ¿por qué se ve el cambio de color en la mampostería artesanal? porque vemos de repente piezas de un color y otras que pareciera que tienen como otro color aquí vemos esto más oscuro y aquí vemos estas piezas más claritas la mampostería artesanal está castigada en su resistencia ¿qué quiere decir de eso? que el reglamento no confía tanto en la mampostería artesanal y por lo tanto la mampostería artesanal de algún modo se le castiga la resistencia entonces la resistencia más baja de los muros de la mampostería pues es la mampostería artesanal porque además esta pieza de acá arriba estuvo en un horno más cerca del fuego y esta de acá estaba más lejos del fuego entonces el lugar donde colocan las piezas que hace que el calor no le llegue parejo a cada una de estas piezas son piezas de arcilla la arcilla se mezcla y se mete en unas prensas y luego se mete a un horno y en este horno la arcilla se transforma a otro tipo de material metacaulines que de algún modo son los que le dan la resistencia al tabique pero como el calor no les llega parejo un tabique tiene una característica de resistencia y otro tiene una distinta depende que tan cerca estuviste del calor al momento de entrar al horno y eso pues ya le da menos calidad aquí vemos algo extraño esto no queda muy claro si lo que trataron de hacer aquí fue conectar un muro lateral pero lo que nos dice el reglamento en la Ciudad de México es que en todas los cruces de muros en todos estos espacios tenemos que construir castillos entonces aquí debería de venir un castillo si aquí viene un muro en esta otra dirección no deberían de ser esta cosa rara sino que debería de venir otro castillo los castillos van a cierta distancia en las puertas debe de venir un castillo en las ventanas también lo vamos a ver más adelante pero lo lo delicado de este caso es primero el material es artesanal se confía menos en él porque es menos homogéneo pero lo que sí sería motivo para exigir un cambio drástico es esto ¿no? otro aspecto que quiero destacar en esta imagen para que ustedes lo vayan teniendo presente también es aquí nuevamente no hay dientes esto llega derechito por lo tanto ¿cómo vamos a conectar el muro con el castillo? aquí no hay suficiente unión es decir la forma en la que lo están construyendo es inadecuada porque esto debe de venir así debe venir dentado como si fueran dientecitos esto no debería de estar lineal sino debería tener todos estos dientes que lo que van a hacer es que al momento en el que coloquemos el concreto el muro quede bien conectado al castillo y esta es una falla sumamente común y si nos pusiéramos a revisar detalle por detalle del reglamento seguramente podríamos encontrar hasta más problemas ¿no? entonces se ven esos errores son errores que muchas veces no se cuidan y entonces ¿qué va a ocurrir cuando venga un sismo y la fuerza venga en esta dirección? como no está conectado ¿qué le va a pasar a nuestro muro? pues seguramente podremos ver que estoy exagerándolo el muro va a ser esto porque no está realmente pegado y entonces lo que nosotros vamos a observar posiblemente aquí va a ser un conjunto de grietas verticales aquí porque el muro bailó y se separó de el castillo ¿no? entonces eso por supuesto es un defecto importante en el proceso constructivo ¿no? pues puede estar bien diseñado puede ser que tenga una buena rigidez en los planos entre un piso y otro pero el problema va a ser que se construyó mal para obtener un registro de director responsable de obra se deben tener varios requisitos cumplirlos acreditar que tienes una cédula profesional arquitecto ingeniero arquitecto ingeniero civil ingeniero constructor militar ingeniero municipal tienes que acreditar conoces fíjense todo lo que tiene que conocer la ley y su reglamento el presente reglamento y sus normas normas complementarias técnicas ¿no? la ley ambiental y además leyes y disposiciones relativas al diseño urbano vivienda construcción sustentabilidad movilidad y protección civil destaco esto porque los directores responsables de obra recientemente están tomando diplomados para poder comprender esto se dieron cuenta muchos de ellos después de lo que ocurrió en Repsamen y todo esto que era un tema muy importante que podían sufrir graves afectaciones en su persona y en su tranquilidad jurídica ¿no? en imagen urbana anuncios equipamiento mobiliario urbano y de conservación del patrimonio histórico artístico y arqueológico de la federación o del patrimonio urbano y arqueológico de la ciudad los programas y las normas de ordenación para lo cual debe obtener el dictamen favorable que se refiere la fracción de tal artículo entonces el director responsable de obra tiene que hacer exámenes y comprobar que conoce todos estos temas y por supuesto tiene que estar preparado en ellos tiene que acreditar como mínimo cinco años de experiencia en proyectos y construcción de obras a las que se refiere el reglamento entonces él tiene que no puede ser alguien que salió de la nada tiene que acreditar que es miembro activo del colegio de profesionales respectivo es decir los colegios de profesionales en este caso de ingenieros o de arquitectos ayudan a mantener actualizados a exigir ciertos niveles de cumplimiento y de actualización de los especialistas ahora aquí vemos otro muro algo interesante es que nuevamente observamos observamos errores similares observan nuevamente insisto mucho en los dientes aquí esto está vertical no tiene este dentado que debe tener para que se adhieran correctamente los muros eso sería así de manera inmediata lo podemos notar otro aspecto es que debe tener castillos en todos los alrededor de todas las ventanas entonces vemos que aquí hay un castillo y vemos que de este lado le falta uno entonces aquí el diseño a lo mejor está bastante raro porque es probable que si tú ya vas a hacer esto y cumples esta distancia pues igual te convendría quitar este pedazo de aquí eso lo ve el diseñador el asunto es que si tú lo tienes así tiene que llevar castillos en la unión también tiene que llevar castillos y por lo demás pareciera que la calidad del material es una calidad más o menos homogénea se ve más o menos del mismo color y vemos las juntas todas como del mismo tamaño me parece que es una buena calidad el único problema aquí es que cuando venga un sismo pues esto no va a trabajar de manera correcta repito sobre todo cuando ocurran fuerzas de este lado y que vamos a encontrar una flexión y que ocurre cuando hay flexión en los muros o en una columna pues bueno imagínense que esto se flexiona por lo tanto vamos a encontrar posiblemente acá abajo daños de compresión es decir aplastados algunos tabiques tal vez pero imagínense que el sismo viene de regreso y ocurre en la otra dirección el movimiento y entonces lo que vamos a tener ahora acá abajo como esto es flexión pues aquí vamos a tener unas grietas de tipo horizontal porque aquí hubo tensión de este lado es decir el movimiento hizo que hubiera esfuerzos de tensión de este lado entonces si de repente vemos estos muros y entonces que encontramos encontramos que tiene aquí unas verticales y luego vemos algunas fracturitas aquí horizontales lo que nos va a indicar es que este muro sufrió flexión en esta dirección y que seguramente se debió pues a que no estaba correctamente ligado otra forma de construir en algunos casos que también los vamos a ver en el reglamento es cada determinadas filas colocar este unas varillas en este sentido ¿para qué sirve esto? bueno pues cuando venga un sismo ya lo hemos repetido en varias ocasiones va a ocurrir una fuerza cortante entonces va a empujar en esta dirección y la reacción va a ser en esta otra dirección y eso que va a provocar pues ya lo hemos dicho también pues un esfuerzo de compresión en esta dirección otro esfuerzo de compresión en esta dirección y eso que provoca pues en la otra dirección nos va a generar un esfuerzo de tensión pero cuando tenemos estas varillas lo que va a ocurrir es que el esfuerzo de tensión va a ser de algún modo absorbido tomado por las varillas horizontales entonces esto incrementa la resistencia y también este tipo de varillas pues pueden servir también para mejorar la conexión en este otro sentido entonces vamos a ver cómo es que se hace esto de acuerdo al reglamento pero bueno yo quería que pudiéramos ir viendo muchas obras y que podamos después compararlo con el reglamento entonces se entiende que un director responsable de obra otorga su responsiva cuando con carácter con ese carácter suscribe una manifestación de construcción tipo B o C ya vamos a ver qué significa eso es la importancia de las estructuras también una solicitud de licencia de construcción especial una solicitud de registro de una obra ejecutada o una solicitud de licencia para la instalación de anuncios también cuando toma a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la dirección de la ejecución de una obra o instalación aceptando la responsabilidad de la misma de conformidad con el reglamento es decir yo acepté hacerme cargo y me vuelvo la máxima autoridad en esta obra y por lo tanto soy responsable de lo que ocurra ahí cuando suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural esto es muy importante cuando hay obras ya construidas el director responsable de obra puede emitir y te lo piden para varias trámites para operar este dictamen de estabilidad y seguridad estructural entonces bueno este está otorgando su responsiva él se hace responsable de esto y las metodologías a veces pueden ser muy burdas y en otros casos pues son muy exigentes ha habido cambios recientes y eso los vamos a platicar más adelante cuando suscribe el visto bueno de seguridad de operación de una obra edificación o una instalación y particularmente cuando suscribe un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones del reglamento entonces vemos que el director responsable de obra tiene importantes responsabilidades respecto a cualquier construcción y con esto daría por terminado este recorrido vamos a seguir haciendo esto vamos a seguir revisando en las siguientes sesiones primero el reglamento y vamos a ir observando obras y observando construcciones tratando de identificar errores que yo espero ustedes con el tiempo los vayan identificando con más facilidad y también vamos a tener un proceso en el que vamos a poder comparar lo que hemos venido observando con las normas técnicas nos vamos a meter a los aspectos ya técnicos las normas técnicas en cuanto al diseño algunos aspectos muy importantes que tenemos que comprender del diseño pero también en los procesos constructivos y en la calidad de las edificaciones entonces esto se los voy a mandar grabado un saludo